En 1910, iremos año primero, comenzó la oposición De don Francisco y Madero, la cuestión que trae Madero Con el señor don Porfirio, es de defender la patria Porque nos había vendido, ya les vendió los terrenos A los que tienen dinero, los pobres nos quedaremos Haciendo aire con sombrero No nos queda otra salida, más que ayudar a Madero Vamos a exponer la vida, ahí es a Dios lo primero Adiós Villa de Santiago, tú eres la más afamada Quien te ayudó, quien te ve, pareces depositada Tus pueblos se te cambiaron, todos en contra de ti Los tendrías muy agraviados, según me parece a mí Desea don Enrique Estrada Agarrándose el sombrero Al cabo morir es nada Ayudándole a Madero El día 16 de abril ¿A qué día tan señalado? A la una de la mañana El fuego se ha comenzado Ya se acabaron los versos Ya acabaré de cambrar La bola ha rodado mucho Aquí se vino a parar